Por extravío o por vencimiento, son las razones más frecuentes por lo que los generaleños solicitan cédulas en la Oficina Regional del Tribunal Supremo de Elecciones. En estos primeros 12 días de 2022, la cifra de solicitudes alcanzó las 450 según los datos de la Oficina Generaleña. Este año hay un movimiento considerable, un aumento considerable y estamos atendiendo como unas 150 solicitudes diarias. En entregas pueden ser también unas 100, 120 retiros diarios. La mayoría por extravío, porque eso se da mucho a final de año. Algunos extravíos, otros que se van venciendo, pero sí es bueno que todos verifiquen su documento de identidad y lo mantengan al día de hoy. De cara a las elecciones de 2022, en la Oficina Regional del Tribunal Supremo de Elecciones, recordaron que los jóvenes que en este momento tienen 17 años y solicitaron la cédula antes del corte oficial, podrán votar el próximo 6 de febrero, incluso los que cumplen el propio día de las elecciones. La lista definitiva de electores cerró en octubre. Se hizo una gran solicitud a los jóvenes que cumplían años para el día de las elecciones, el 6 de febrero, incluso cumpliendo ese mismo día. Si la solicitó en octubre, puede venir a retirarla ese mismo día que estamos abiertos e ir a ejercer su derecho al voto. En el caso de alguna persona que extravíe la cédula el sábado antes de las elecciones, existe una buena posibilidad de que sí pueda votar. El Tribunal Supremo de Elecciones mantiene la oficina abierta con un horario de 7 a 5 el sábado, 5 incluso el sábado 29 también va a estar abierto de 7 a 5 y pueden solicitar su cédula para que le venga el día de las elecciones, el domingo, sin ningún problema. Si ya las que solicitan el domingo no nos comprometemos a la entrega ese mismo día, porque eso depende, ¿verdad? Como las cédulas se hacen en San José, depende del traslado y todo eso, pero las que se les extravíe el sábado, así puede venir y el domingo se las entregamos. El fin de semana antes de las elecciones presidenciales y el 5 y 6 de febrero el Tribunal estará trabajando durante el fin de semana. Nosotros estamos con un horario de 7 a 5 de la tarde, la primera semana de enero se estuvo con ese horario y en la semana anterior a las elecciones igual se va a estar trabajando de 7 a 5, el día de las elecciones se trabaja de 7 a 6 y los fines de semana, el día de las elecciones y el fin de semana anterior, creo que es 29 y 30, va a estar abierta la oficina con ese mismo horario de 7 a 5 de la tarde. Así camina la ruta a las elecciones en la oficina regional del Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón.